Cristian Rosso desde las parejas con los detalles del accidente fatal ocurrido en ruta 178 a la altura del ingreso a ruta S28 que da conexión con la localidad de Montes de Oca a las 19.30 del día de ayer perdió la vida Adrián Armando Rocia de 54 años oriundo de las parejas fue atropellado por un utilitario cuando intentaba cruzar la ruta al momento del accidente Rocia presentaba signos vitales primero fue trasladado al hospital de las parejas y posteriormente al hospital de San José de nuestra ciudad alrededor de las 22 30 horas se produjo el deceso se aguarda el resultado de las pericias a los efectos de conocer las causas del siniestro una vez más como hace días atrás que comentábamos de otro accidente fatal recordarás del parejense que iba en una moto que terminó chocando con el camión el de frente bueno ahora tenemos que hablar de un peatón de una persona que aparentemente anoche esto era tardecita noche 19.30 en el cruce de ruta haciendo 78 y 28 S la 28 S la ruta que va hacia Montes de Oca aparentemente por causas que se tratan de establecer este hombre de 54 años intentó cruzar la ruta y con el desenlace fatal de que un vehículo en este caso estamos hablando de un utilitario una Renault Kangoo que venía de las Rosas hacia las parejas no pudo evitar la colisión recordamos lo que decíamos este hombre de 54 años cruzaba la ruta 178 aparentemente por algunas cuestiones que se tratan de establecer esta es información preliminar este hombre había habría ido a hacer alguna alguna gestión personal algún trámite a alguna localidad vecina o a Rosario se desconoce a qué lugar estaba retornando a Montes de Oca y lo habría este viaje lo habría hecho a dedo y bueno alguien lo dejó en el cruce él intentó cruzar la ruta para llegar a la garita de acceso de la ruta 28 S para llegar a Montes de Oca y en eso intentar cruzar la ruta aparentemente no vio que venía este utilitario y bueno el utilitario no pudo evitar impactarlo un choque que en primer momento Quique este hombre presentaba signos vitales por lo que llegó rápidamente la emergencia del zanco de las parejas el llega llegan al hospital de las parejas lo derivan a Cañada de Gómez y anoche cerca de las 22 horas se conoció que lamentablemente falleció ya recibiendo las primeras atenciones engañadas en una pena se trata de una persona que vive que vivía en Montes de Oca estamos hablando de 54 años de edad adrián armando rocia de 54 años la víctima fatal bueno varios datos para poder ampliar esta información se sabía el accidente como dijiste sabía que había sido trasladado a Cañada de Gómez y luego más avanzada la noche falleció y es un hombre entonces de 54 años que son los datos filiatorios que tenés por el momento imagino tal cual y lo que tenemos por el momento de lo que te decíamos de que este hombre aparentemente habría descendido de un vehículo que lo dejó en el cruce y que él intentó cruzar la ruta para llegar a la garita que está en la 28S y en ese intento de cruzar la ruta corriendo, caminando, se desconoce de qué manera bueno imaginamos que lo intentó hacer corriendo justo venía este utilitario desde las rosas hacia las parejas que lo enviste y bueno se da este desenlace fatal la gente que se manejaba en el utilitario aparentemente gente oriunda de Rafaela que sufrieron solamente algunas escoriaciones algunos golpes nada más que eso pero bueno lamentablemente tenemos que hablar de la víctima fatal que es este hombre que intentó cruzar la ruta sí, sí, bueno ahora es todo trabajo de pericias entender en qué circunstancias no lo ven o cuáles eran las condiciones en que venía el utilitario todo eso obviamente, velocidad, todo eso será motivo de la pericia por estas horas es difícil saber mucho más como siempre Quique, yo te hago una observación si bien después habrá que ver como vos decís es un cruce donde los vehículos no bajan la velocidad ¿por qué? porque es un cruce donde se dobla hacia la 28S no es que digamos cruza la ruta perpendicularmente digamos ahí solo hay en la 28S digamos los que vienen desde las rosas doblan hacia la derecha y los que vienen desde las parejas van al descanso y doblan hacia la izquierda es decir, el resto que sigue por ruta sigue a velocidad entonces no es que hay una merma de velocidad pasan por el cruce a la velocidad prácticamente que vienen en viaje es que justamente porque estamos acostumbrados a decirle cruce pero no sería un cruce, es en T claro, tal cual como por eso hago la aclaración porque la gente que a lo mejor no conoce es tal cual como indicabas, es una T digamos, es solamente la 28S llega hasta Montes de Oca y bueno, después tiene alguna extensión rural esa ruta pero es una ruta que solamente une Montes de Oca con la 178 asfaltada sí, sí, sí es muy buena tu aclaración porque si en muchos cruces que son cruces propiamente dicho a veces no se baja la velocidad imagínate en esto que es una T prácticamente se ignora quién va a seguir derecho quien no va a minoran los que van a entrar y no tiene tanta iluminación yo tendría que viajar en estos días y ver para ratificártelo pero en mi memoria de últimos viajes no es un cruce tan iluminado bueno, o nos falla la memoria a los dos de la misma manera o estamos en lo cierto porque yo también he conocido bueno, muchos de estas zonas quien no ha pasado alguna vez de noche no, 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 no es una a ver, no es un dechado de virtudes la señalización y las precauciones ahí claro, tal cual si no conoce es más viene un vehículo que no conozca ni se entera que ahí hay un acceso a otra ruta es así tal cual lo decís Quique lamentablemente hoy lo que puntualizamos bien temprano es esto de que bueno en pocos días estamos hablando de dos muertes en ruta 178 en distintos lugares pero la peligrosidad que hoy por hoy tiene la ruta el caudal de vehículos todo lo que hablábamos el otro día bueno otra muerte más en otra circunstancia distinta pero otra muerte al fin lamentablemente en la ruta 178 chau y ¡Gracias!